...tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo descargar el chiste. Este video tutorial es más que nada para la gente tipo que comenta siempre malardo, que el chiste se descarga aparte o qué onda. Bueno, aquí les voy a enseñar a cómo descargarlo, la verdad es muy fácil. Y bueno, lo único que tienen que hacer es darle click al link que les voy a dejar en la bio, el cual tiene el link de descarga del chiste, el cual va a estar en Mediafire. Y ustedes lo único que tienen que hacer es pulsar ahí en descargar y ya estarían acabando el chiste. Eso fue todo el video.